What's up bandita, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno pues el día de hoy vamos a enseñarles un poquito de mi equipo Un poquito de como es sonido fantasía RG Así es que hoy les voy a enseñar aquí donde también grabo Este, les voy a enseñar este, pues si, mi equipo literalmente Así es que vamos a ponernos la bonita y épica gorra que siempre utilizo Este, también vamos a utilizar estos lentes, vamos a salir por allá, para allá afuera Porque tenemos, tenemos varios, varios lugares donde guardamos el equipo Así es que vamos a tomar la cámara para que no vean que, que les miento ni nada Ahí está Empezamos por el lugar donde, donde yo grabo Así es que, bueno, aquí es el lugar donde yo grabo Es un cuartito muy, muy pequeño Lo tenemos este, con, con este, con este papel Y bueno pues, ahí está lo que tenemos de, este Pues sí, ¿no? Como de fondo ahí que siempre ustedes ven en los videos Allí abajo Tengo Cinco balas sin utilizar Y también tengo el, este, el multicontacto ahí Ahí está, chamacos Este, ah, sí No los vaya yo a alucinar Ahí está el reflector con el que grabo Ah, y vean, algo inusual, eh Bueno, no es inusual, sino que Vean, aquí es donde yo pongo la cámara para que la sostenga Para que ustedes me vean ahí Haciendo desmanes, ¿verdad? Y bueno pues, ahí está Un medio que tengo aquí arriba No, no lo utilizo, este Bueno, está vacío No lo, no he tenido chance de llenarlo Y bueno amigos, pues vámonos por ahí Vamos acá Ahí este Ah, en la parte del cubo donde tengo Es de lámina Pero pues toda mi demás casa Pues es, es este Pues tiene su losa Estoy en el segundo nivel Donde yo siempre grabo Y bueno pues vamos a enseñarles Como les digo Vamos, voy a enseñarles Todo, todo el equipo Que es de Sonido Fantasy RG Ustedes siempre me han visto por ahí en los videos Pero nunca ven todo lo que está detrás de Este equipo Y bueno pues Vamos a enseñarles acá A ver por acá Bueno pues aquí tenemos Un DMX Ahí está el DMX Es un Start De la marca es un Start También tenemos por acá Mi, este Mezcladora Es Gemini Como pueden ver Ahí está Se los voy pasando lento Lento, lento Para que la vean Y el requisito que les digo Que apenas este Compré con mi compadre De que chevere Ahí está También tenemos Un multicontacto Por acá Tenemos el S100 El estudio procesador de voz También tenemos Un ecualo Un phonic Que todos no lo probamos Muy bien Pero pues ahí andamos Este A ver si Lo probamos Porque no lo hemos utilizado Tenemos otro allá Y tenemos El este El maximizador El 882 Ahí está Es un bebé Como pueden ver Y también Tenemos aquí Un ecualizador Ashley Ahí está Este está entre 3 y 4 vías 2, 3 y 4 vías Tenemos un Cooper 18000 Este Si un Cooper 18000 Ahí está Es Turboline No sé si se alcanza a ver Es que no me traje la luz Pero pues ahí está También tenemos Más abajito Un CC CS8000 De Backstage De Backstage Es ese Otro procesador Este por lo regular De arriba Lo utilizo para medios Este de abajo Lo utilizo para agudos Así es como trabajo yo Bueno Que por lo regular Se lo tengo arriba Pero Bueno Este Más abajo Tenemos Otro poder Que ocupamos Para graves Que es Otro 18000 Un Cooper Ahí está Y más abajo Tengo otro 18000 Otro Cooper Pero más Ahí está Y ahí les abro La imagen Para que vean Y ahí está También Mi rack Que utilizamos Bueno Ahí está Ahí está El rack Ahora vamos Con la parte De Los medios Bueno pues Por aquí Tengo dos medios Aquí otro medio Más Aquí otro medio Más O sea Que son Ahí son 8000 Y bueno Si se preguntaban Actualmente De que vivo Vean Soy costurero Tengo Pues mis propias Maquinillas Este Aquí tenemos Otro par De medios Ahí está Uno escondidito Aquí está El otro Para que Y bueno Pues aquí Tenemos Este El par De medios Pueden ver Que tiene Su bala Sus dos medios Bueno Tiene dos balas Es lo que yo utilizo Siempre ¿Por qué Utilizo dos balas? Porque siempre Te va a dar Más Mucho más Claridad de audio Yo no sabía eso La neta Se lo debo Por ahí Un compa Sonido Traviso Que siempre Nos estuvo Ahí Este Dicen No Tú haz esto Haz lo otro Y si Ahí vamos Ahí vamos Este Pues les digo Les puse dos balas Para más claridad Si tú tienes la oportunidad De ponerle dos balas O no sé Drivers A tu A tu equipo Pues ponle Porque pues la verdad Te va a dar Mucho más calidad De audio Y bueno Pues aquí tenemos Las hinchas Ahí Siempre guardamos Las hinchas Este Las gamarras Para subirnos al poste Y bueno Pues ahí Están las cajas De los cables Y bueno Pues por acá Bueno Vamos a tratar De no parar El video Para que vean Ustedes Todo lo que tenemos Entonces Tenemos aquí Dos cajones Bueno Graves Aquí están Otros dos Mira Ahí está Observa Observa Otros dos Aquí son seis ¿Verdad? Bueno Ahí está Aquí tenemos Una Este Bocina Que allá Tenemos su cajón Pero no se Le hemos puesto Tenemos Aquí Un este Un láser RGB O sea Es de tres colores Azul Verde Y rojo Es el Trescientos Treinta Y tengo Cuento con Diez barras De LED Actualmente Porque tenía Tenía Yo tenía Dieciocho Barras De LED Pero pues Este Pues las fui Vendiendo La verdad Es que Pues el equipo Aquí En el estado De Hidalgo Está Decayendo Cada vez Vamos más Para abajo Más para abajo En vez de ir Subiendo A veces Vamos bajando Y bueno Pues como me decía Otro compañero De sonido A veces Los bienes Son para Remediar Los males A veces No hay dinero Desgraciadamente Y pues tienes Que ver De donde sacas Y yo la verdad He ido vendiendo Barra tras barra Pero bueno Este Bueno pues aquí Podemos ver Que tengo Una laptop Una isus Tengo una HP Es lo que utilizo Cuando agarro Tocadas dobles Se va una En cada lado Tengo Un proyector Viewsonic Bueno Dos Viewsonic Que son gemelitos Siren como Los pueden ver Ahí está De la marca Viewsonic Los traje De Estados Unidos Están Semi nuevos Casi porque Han de tener Como más 40 50 Hora de trabajo Y bueno Pues Digamos que Si tengo Dos eventos Esta laptop Y este Proyector Se van a Una chamba Esta Compu Se va A una chamba Y esta Se va A otra Si es que Nos caen Eventos dobles Y bueno Pues aquí está Ah de veras Igual este Se me olvidaba Aquí tengo Otro ecualizador Este también Lo utilizo Cuando nos vamos A tocar A dobles Este Ah ya las había Dicho de la bocina Y bueno Pues entonces Les digo Que aquí tengo Seis graves Ah Algo que pueden notar De mis graves Es que están Madreadísimos ¿Por qué? ¿Por qué están Madreadísimos? Porque la verdad A mi siempre Siempre Desde que tengo Uso de razón Tengo 7 años Ya en el ambiente Sonidero Y Siempre me ha tocado Casi en la calle ¿Por qué están Polviados mis cajones? ¿Por qué? Como dicen Pues si Les pasamos un trapito El día de la tocada Y vámonos Pero pues Este Pues si La verdad Aquí les voy a mostrar Para que No digan Es que tu equipo Está bien puteado Si Si está bien puteado Pero ¿Por qué? Pues este Pues me han tocado Grandes chingas En este Puedes ver aquí Acá este Se me desesquinó Pero pues este Me tocan Grandes Grandes putís Ahora ¿Por qué? Si fueran de triple A No se desesquinarían Tan fácil Pero como son De este Ah No recuerdo ¿Cómo se llama? Este Esta Ah comprimido Comprimido Bueno pues Vamos a enseñarles La otra parte Por ahí del equipo Bueno pues en esta En esta Troquilla Es en la que siempre Nos llevamos al equipo Vamos a enseñarles Por ahí Otra parte Ah Otra parte esencial Del equipo Ahí está Este es en el que Nos llevamos siempre Este Pues este Pues este Pues si Cuando tenemos así Equipos Bueno así Tocadas de 4 o 5 grados Ahí nos llevamos este Pues En la camioneta Nos llevamos algo Y ahí nos llevamos En este Nos llevamos lo demás Este es el que utilizamos Y bueno pues también Vamos a esta parte Este de aquí Aquí Este Aquí tengo mis Este Estructuras Ahí está Como pueden ver Vamos a acercar Ahí tengo todas las demás Estructuras Todas 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 las estructuras Ahí tengo más cable Aquí tengo otro cable Les digo Aquí tengo mi estructura Los travesaños Ahí están Este Más para adentro Están las patas Y bueno pues aquí Pueden ver Que aquí tengo otro medio Este era mi rack Si vieron Alguien de ustedes Ya mis videos Este Vieron que aquí Tenía yo mi periferia En este rack Y bueno pues Estas son las tablas Que utiliza Mi Este Como se llama Esta Mi cabina Y estos también Son los tubos De mi cabina Aquí pueden ver Que tenemos Otros dos graves Para que vean Que no miento Acá tengo Otros dos graves Y la vamos A usarle por acá Y bueno pues Aquí está Otro grave Esta es la La bocina Que me falta Que vieron En el lado de allá Este Ahí está Otro grave Y bueno pues Aquí están Otros dos graves Adentro Nomás que no se ven Entonces Tenemos seis allá Y tenemos Dos Cuatro Seis Ocho graves Aquí Tenemos ocho graves Aquí Y bueno pues Allá Este Vámonos Para allá Vamos a ver Por allá A mi compadre También tenemos Otros dos graves Guardados Allá con el Este Muchachón Como se llama Este wey Que nos Este Guarda el equipo También Y nos Ayuda El Sebastián Vamos acá Para su casa Este Si les digo Vean que nosotros No podemos Este Tocar con muchos Con muchos Este Pues si Con muchos Cajones Porque las Tocadas De aquí Casi Ya son Más Chiquitas Que nada Y bueno Pues vamos Acá A ver si No interrumpimos Ahí está Bueno Hemos llegado Si vean Acá tenemos Otro par Otro par De graves Ahí está No faltimos Sebastián Ahí lo tenemos Guardado Y Vámonos Quería Enseñarles Por ahí Ese equipo Este También Este Ah si Le seguía Comentando Sobre Sobre Los eventos De Pues la verdad Es que aquí No No este Pues hay muchas Tocadas así Grandes Grandes Entonces Yo siempre Este Pues si No trato De De acomodarme A lo que El cliente Te pide Si el cliente Te pide poco Pues este Llevamos poco Si el cliente Te pide Más Pues llevamos Más Entonces Yo cuando Les digo Yo por todo Mi equipo Así completo Yo cobro Entre cuatro mil Quinientos Y cinco mil Pesas Aquí En el estado Hidalgo Que Pues en el estado Hidalgo O al menos Aquí de donde Soy yo Pues la verdad Es que Pues no No pagan Mucho Entonces Este Pues no se No se que opinen Espero que les Este Guste mi equipo Si no yo se que esta muy madreado Ustedes me pueden Pero pues siempre lo traemos en la calle Lo traemos en la chinga Y bueno amigos Pues hasta aquí el video De hoy Ah Perdón Eso es lo que siempre editamos Pero bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado mi equipo Pues si me Si quieres ponerme ahí un comentario sobre mi equipo Pues puedes ponérmelo Si me quieres poner otro comentario Algo que opines Este Sobre los cajones Bueno que No No tarda mucho en que los enfibre yo Pero bueno Ah El medio que tenía arriba No se si lo vieron allá Ese esta vacío Es junto con el que tengo aquí Este Bueno pues ahora si chamacos Espero que te haya gustado este video Que lo hayas gozado Que lo hayas disfrutado Espero verte Espero verte en otro próximo video Y no me queda nada más que decir Que Hasta la vista Chamaco sonidero Chau Chau